¿Cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de acerca de cómo los brokers ganan dinero. Prácticamente en el video anterior una suscriptora dijo, bueno, si no te has suscrito, espero que ya seas suscriptora, suscríbete y deja un like. Arlete Mendoza, si no van a cobrar comisiones, entonces de qué manera generarán ganancias estas empresas o qué gastos recortarán. Ese era un video explicando que Charles Schwab, Interactive Brokers, Ameritrade, Robin Hood hace rato, no cobran ahora comisiones de compra o venta. Si compras 100 acciones de Apple, antes te cobraban 7 o 5 dólares, ya no te cobran nada. Si vendes después esas 100 acciones, antes te cobraban 7 dólares, ahora no te cobran nada. Eso se llamaba comisiones de carotaje y esa era la manera en que todo el mundo creía que las casas de bolsa generaban dinero. Pero ahora, lo que pasa, un broker que se llama Robin Hood dijo, yo no voy a cobrar nada. Charles Schwab dijo, uy no, no puede ser, me está quitando clientes, entonces yo no voy a cobrar absolutamente nada. Vengase para acá, te dé Ameritrade, te digo, uy no, yo no voy a cobrar tampoco nada. Interactive Brokers, este dicho, yo tampoco voy a cobrar nada. ¿Cómo generan dinero? Las formas de ganancia que son más normalitas y otra forma de ganancia que he investigado que me parece interesantísima. Y ese es el tema de este video, pero lo voy a explicar más, más adelante. Las formas de ganancia más normales. Es como cuando tú compras un tiquete de un vuelo barato. ¿Cómo funciona? Tú vas, compras el tiquete y está más barato de lo normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llevas una maleta, te comienzan a pesar la maleta y si la maleta es demasiado grande, te cobran. Si no hiciste el check-in en tu casa, te cobran. De que si quieres tomar algo en el aeropuerto, bueno, en el avión, te cobran más caro. Ahora, estos brokers, cuando tú haces una transferencia internacional, te cobran. Tú quieres asesoría de cómo comprar una acción y lo haces con el broker, te cobran. Ellos gestionan tu cuenta de inversión, te cobran. Cuando tú tienes un balance grande en ese broker, en esa cuenta de inversión, es decir, que no estás invirtiendo ese dinero, pero lo tienes en la cuenta. Ellos pueden usar ese dinero como lo hacen los bancos. Es decir, lo pueden prestar, ya que en algunos brokers, ellos mismos tienen sus propios bancos. Y cuando hay un balance reminente, pues muy bien, pueden prestar ese dinero y cobrar un interés por ese préstamo. Ahora, hay otro ejemplo o otro costo que me parece interesante. Y este es en donde muchas personas se están preocupando hoy en día. Robinhood, según he estudiado, que es un broker, lo están investigando, de que hace lo siguiente. Y es probable que esto que te voy a explicar, es probable que llegue a suceder con los brokers Charles Schwab, Ameritrade, TradeStation, que son más grandes. Ponle atención. Este, este juguete se llama Market Maker, creador de mercado. Su función es crear liquidez, que siempre haya una opción de comprar y luego vender tu activo. Te ofrece los activos, tiene una forma de ganancia. ¿Cuál es la siguiente? Simplemente vender un poquito más caro y ya. Venderte la acción, una de Apple, unos centavos de dólar más caro y ya. Así es como genera sus ganancias, como yo lo entiendo. Este mono, peludo, somos nosotros que queremos comprar, invertir y comprar acciones. Y aquí está, aquí lo pongo. Este es el broker, es el intermediario, el que nos permite comprar y vender. Nosotros somos este mono que queremos comprar acciones de Apple. Tengo que montar una carroza que me lleve a esa finca que, en donde pues tienen todas esas acciones que nosotros queremos comprar. Nosotros nos montamos en esta carroza y hace unas semanas esta carroza nos cobraba por llevarnos allá. Usualmente nos lleva a la carroza, nos bajamos, entramos, compramos nuestras acciones, le pagamos a la carroza y listo. Nos cobraban 7 dólares. Ahora no nos cobra nada. Esta carroza como gana dinero, que es el broker, no hay solamente una finca en el mercado. Hay más Market Makers. Hay muchos más. Hay como 4 Market Makers. Hay como 4 lugares en donde ellos te venden los productos para que tú los puedas comprar y vender rápidamente. Entonces, como hay 2, esta carroza dice, hue madre, ¿para dónde cojo? Para el que me dé dinero, para el que me dé más dinero. Bueno, entonces, el Market Makers uno dice, venga, vengase para acá que por cada acción que usted, o bueno, que esta persona compre, yo le doy 0.02 centavos de dólar. Entonces, este dice, bueno, va a ser por acá. Pero este le dice, venga, vengase para acá que por cada acción que esta persona compre, yo le doy 0.004 centavos de dólar. Bueno, me voy para acá. Y este mono, nosotros nos vemos afectados porque estamos diciendo, hombre, quiero llegar ya, quiero comprar mis acciones ya. Y usted no se decide para dónde quiere coger. ¿Cómo nos vemos afectados? El precio de la acción varía. Puede que compremos más alto, porque ya pasaron 3 segundos más. Que si quieres vender, también algunas veces puede pasar lo mismo. Vendes mil acciones, pero 500 se vendieron y la otra mitad se está demorando. ¿Por qué? Porque la casa de bolsa está como que puedo por acá, puedo por acá. ¿Quién me está dando más? ¿Quién me está dando más? Y nosotros estamos como, hijo de madre, tengo que vender esto porque está demorando. Y este es un miedo de varias personas que puede llegar a suceder con las casas de bolsa, como Meritere, Chaleswa, 3Station. De que se demoren más las órdenes de compra y venta, dado que tienen que ver quién es el mayor postor de los market makers que les dé más dinero por cada compra de acciones que haga la persona como nosotros. La SEC de Europa, que no sé cómo se llama, que es el regulador de mercado, ya lo está prohibiendo. En Estados Unidos seguramente eso se va a volver una práctica, es probable. Y pues no está tan bien regulado, pero me imagino que más adelante, cuando ya hayan más casos de eso, lo van a regular. Espero te haya gustado este video. A mí me ha encantado porque aprendí mucho de cómo funciona la bolsa. Y recuerda, 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 para comenzar a invertir en bolsa, dale un like, deja un comentario. Y también ahí abajo tenemos un entrenamiento de una hora gratuito que enseña más de cómo comenzar a invertir en bolsa, cuáles son las mejores casas de bolsa. Si lo quieres tomar, dale click en este enlace de abajo y toma la clase gratuita. Espero te haya gustado. Like, subscribe y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao.